Tenemos los niveles más altos desde 1991, viéndolo en este parámetro que vos ponías de inflación interanual. El diagnóstico actual que tiene el oficialismo es de seguir agudizando, seguir dándole una vuelta de tuerca más al torniquete de lo monetario. Entonces pasamos de esta política de dinero endógeno, sin entrar en mucho tecnicismo, lo conocido como metas de inflación hasta 2018, ahora la ortodoxia más recalcitrante de un monetarismo que dice directamente no se emite absolutamente nada, ni siquiera cuando hay que pagar a guinaldos, ni siquiera cuando llega el verano y la demanda de dinero por fines transaccionales, por fines turísticos aumenta. El liberalismo y monetarismo más recalcitrante. La verdad es que no entender la inercia de nuestra economía, no entender la vinculación muy unívoca, muy directa entre el tipo de cambio y su volatilidad sobre los precios internos. Y no entender los procesos de puja salarial, puja del poder adquisitivo, me parece que es tener una mirada muy corta sobre la economía. Los principales líderes globales, lo vemos en Donald Trump, lo vemos en la misma Angela Merkel, lo vemos en China también, impulsan lo que se llama una relocalización productiva, que las firmas vuelvan fronteras adentro, que las firmas vuelvan a producir y a generar empleo en sus economías abiertamente. Incluso las firmas transnacionales de mayor escala. No tener esa evaluación fue lo que implicó desde 2016 hacer una apuesta muy atontas y a locas sobre la inversión extranjera directa como principal motor para el financiamiento del proceso de desarrollo. Y la verdad es que cuando uno ve los números de esta inversión productiva, de la inversión de largo plazo, están muy desacoplados, quedaron muy minimizados en relación a lo que fue la inversión especulativa. Eso fue el principal flujo de divisas que tuvimos. Más que una lluvia de inversiones, podríamos simplificarlo en una lluvia ácida. Vos no podés vivir de prestado en los mercados globales todo el tiempo. Porque Argentina en los últimos años explicó entre el 50 y el 55% de la deuda total de los países emergentes. Es muy paradigmático que un país solo explique más de la mitad de toda la deuda de los países en vías de desarrollo. Entonces, primero de todo hay que tener esa consideración, el por qué de haber tenido que acudir al Fondo Monetario. Sin lugar a dudas, de mínima se va a necesitar lo que hoy en día se llama con el eufemismo de reperfilamiento de los plazos de vencimiento. Y eso puede ser más o menos tensionado de acuerdo a cómo la siguiente administración, sea la continuidad de esta, o sea, un recambio constitucional, se pare a la hora de negociar con el Fondo Monetario. Bien, Macri o Alberto Fernández se van a tener que tomar un cafecito con la DART. Sí, puede ser un cafecito o puede ser un vaso de cianuro también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.